¿Qué es el asalto al Banco Popular? Hay quienes están cuestionando si solamente eran cuatro personas las que estaban detrás del asalto al Banco Popular. Y yo puedo responder categóricamente diciendo que sí, que eran más de cuatro. Porque hay una prueba, un elemento, que así lo evidencia. Ahora, el tratamiento que se le quiera dar más arriba a esa información, en base a quién es ese otro, eso ya es, como dicen por ahí, harina de otro costado. Ahora, aquí viene la prueba. Pero, lo contundente, lo demoledor, no es la prueba. Lo demoledor es lo que voy a revelar al final, que es un detalle que también se le escapa a la policía. Porque, caramba, no somos perfectos, somos seres humanos, cometemos errores, cometemos, digamos, dejamos ir cosas. O sea, que se cuelen cosas sin saber. Pero, yo tengo la prueba por un lado. Pero, al final de este breve comentario, vamos a revelar otro dato que sencillamente, concatenando ambas cosas, se confirma. Señores, la clave de todo está en la ruta de escape. Habíamos dicho que ellos se internaron en el Batey Palabé después de cruzar el peaje. Porque después de cruzar el peaje de San Cristóbal, se devuelven por la circunvalación. Y por la circunvalación es que penetran al Batey Palabé. Parece ser que allí, ellos, sintiendo que al ser una región desconectada, si se quiere, un Batey, podían tranquilamente sentarse a bajarse a unas cervezas, ignorando el detalle de que al ser personas desconocidas, no pertenecer a ese entorno rápidamente, iban a llamar la atención. Esa parte se les escapó. Bueno, entonces, en el Batey, ellos, cuando salen del colmado, retoman el vehículo, pero ese vehículo aparece abandonado después. Alguien los recogió a los cuatro. Porque ellos no se fueron a pie. Ellos no se fueron, no salieron a la calle, qué sé yo, a tomar un autobús. Ignoro, imagino que sí, que hay ruta por ahí, cuando usted sale a la calle, a la avenida. En fin, no. Ellos fueron recogidos. Alguien los pasó a buscar. Y ese alguien es un quinto, o un sexto, o un séptimo elemento, porque hay que ver cuántas personas los pasaron a buscar. Y dejan, que por cierto, dato importante este, miren cómo ellos se aniquilan internamente en la lógica de su plan de escape. Usted va al Batey, se siente en confianza. Entonces, sale, sale y para guardar las apariencias, se va en el vehículo. Pero deja el vehículo en la misma entrada del Batey, abandonado. Porque ahí pasa otra persona a buscarlo. O sea, eso no tiene, eso es una contradicción de su propio plan. Porque si usted quiere pasar inadvertido, lo que usted tiene que hacer es, bueno, como quiera no iba a pasar inadvertido, pero en su propia lógica, yo tratando de guardar la coherencia de lo que ellos pretendían hacer, usted sale del Batey, ¿no? Entonces, en la autopista, fuera del Batey, usted deja el vehículo. Y ahí lo pasan a recoger. Pero no deja el vehículo dos o tres esquinas, qué sé yo, después del colmado. Abandonado. Entonces, ese detalle de ese relevo de ruta en otro vehículo, revela que había una quinta o una sexta persona. Depende de cuántos los fueron a buscar. Ya a partir de ahí, que usted quiera pensar que había una persona coordinando, que no lo creo, fuera de... Y esas son especulaciones. Ahora, lo que sí tenemos es la ruta. Lo que sí sabemos es que dejaron un vehículo abandonado y que no se retornaron o no se distribuyeron, por así decir, digamos, no se distribuyeron a pie o que cogieron vehículos. No, 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 no. Se fueron en otro vehículo. Y una vez, en un punto ya final, uno se fue para Punta Cana y los demás, ¿no? Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué tres se quedaron en la capital y uno se fue para Punta Cana? A mí, en particular, sin entrar en el debate de si Richard Estrella estaba o no en la banda, a mente hay otros dos que estaban en la capital, mientras que Jorge Luis estaba en Punta Cana. A mí eso, esto es una especulación mía, ¿eh? Pero bueno, viendo el perfil de Jorge Luis Estrella, viendo que, bueno, que tiene un OnlyFans, que le gusta vestir ropa de... O sea, de verdad, ustedes saben lo que yo pienso. Tengo un par de pesos, me voy para Punta Cana. Él no fue a esconderse. Para mí, él no se fue a esconder en Punta Cana. Él se fue a gastar un par de pesos de esos que obtuvieron en el asalto en Punta Cana. Él fue a darse un placer en Punta Cana con parte del dinero. Entonces, dos o tres se quedan en la capital y él se va para Punta Cana. Cuando usted analiza todo lo que se hace inmediatamente después del asalto, usted llega a la conclusión de que ahí no había juicio, de que esos muchachos no tienen mucho en el cerebro. Él podrá ser un experto en el tiro, ¿no? Porque él era instructor de eso. También era instructor de pistolas eléctricas. Otro dato que no se ha dado es que él también tiene conocimientos de artes marciales. Jorge Luis era instructor, no sé a qué nivel, ¿eh? Pero bueno, para no pintarlo como algo, un maestro, nada que ver. Si no, era instructor de eso y punto. Entonces, ahí no había juicio. Y usted ver que son gente de pocas luces es lo que le ayuda a entender todas las estupideces que se cometieron inmediatamente después. Como, por ejemplo, pagar un peaje con el guante colocado. Oiga bien, pagar un peaje con el guante que usó para sostener el alma. ¡Una locura! Entonces, ese trayecto y el hecho de que dejaron el vehículo abandonado pocos metros después del colmado y que se fueron en otro vehículo revela que hay una quinta persona. Y que si fueran tres y hay uno que lo metieron como el cuarto que fue el que confundieron supuestamente bueno, pues como quiera, falta uno. No, porque falta el que fue suplantado con el difunto en caso de que en efecto se haya dado una confusión ya sean cuatro o cinco, como quiera, falta uno. Porque si ese cayó por confusión bueno, pues la identidad de quien en verdad participó eso está o estaría por determinar. Ese detalle si se lleva a juicio o cuando se lleva a juicio en caso de, bueno, whatever va como quiera y si alguien ya sea a nivel del ministerio público o abogados se adentra en ese punto lo estoy diciendo hoy ahí va a explotar ese tema de que falta uno de que faltan dos ¿Quién fue en el vehículo a buscarte? ¿Quién fue? Esa es una pregunta que sería interesante responder pero repito la prueba está en el cambio de vehículo porque el vehículo no vino solo a buscarlo a ellos ¿alguien fue conduciendo ese vehículo? ¿Cero que usted entendió al vuelo? ¿Usted es inteligente? y ahí está el tema en cuestión ahora dije al principio hay un elemento que concatenado nos expone las cosas más claras ¿y cuál es? que la policía dijo en voz de su vocero Diego Pesqueira que está investigando en distintos puntos del país cuando la policía dice que está investigando en distintos puntos del país que aún no ha culminado su investigación es simplemente porque la policía está buscando a más elementos o sea la policía no va a ir así por amor al arte donde fulano mengano sutanejo no 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 va a ir porque tiene indicios de que faltan personas y de que esas personas podrían estar aquí asá o allá y eso lo dijo el propio Diego Pesqueira ¿por qué no se adentró? bueno seguramente porque no quieren dar a entender a los que faltan que les están pisando los talones o que les están casi respirando en el cuello simple gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comenta comparte y dale like pero de todo lo que más me agrada es cuando se suscriben y cuando comparten estos contenidos Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos hacen dos semanas aquí se llevó a cabo un evento artístico donde fue utilizado el uniforme escolar uniforme este que le costó tanto trabajo sencillo educador para el diseño es el caso de una distinguida dama que denomina Tokicha y fue inclusive para presentar un evento artístico denominado desacato escolar donde subieron jóvenes que creo que no tenían 18 años a presentar un baile ahí que da hasta vergüenza ¿qué opinión le merece usted? yo creo que el ministro que me puede contestar esa pregunta presidente gracias lo primero es que no tengo el dato de lo que hizo Tokicha pero en definitiva es muy complicado poder uno prohibir que alguien se ponga un uniforme escolar eso realmente a menos que no sea una dictadura que todo el mundo tenga que vestir de una manera yo no creo que un uniforme es un color se utiliza un uniforme simplemente para que los niños tengan mayor facilidad de ir a las escuelas no es que sea prohibido que los demás utilicen ese color o ese pantalón cualquier persona lo puede hacer de modo que no creo que sea una gravedad que la señora Tokicha haya utilizado un uniforme esa es su libertad yo creo que la libertad da para eso y más gracias bien en este momento hay personas que están atacando al ministro de educación por entender que no es tan grave que la cantante Tokicha tenga letra indecente sobre actividades que se dan dentro de las escuelas y que además el espectáculo en el videoclip lo haga con un uniforme escolar y hay personas que quisieran prohibir algo como eso otros que entienden que el ministro estuvo bien que no hay nada que él pueda hacer pero que al menos su discurso debió ser diferente Eriden Estrella está conmigo y vamos a conversar un poco acerca de eso porque hay muchas aristas Eriden hermano como siempre un placer estar aquí contigo en el día de hoy que bueno verte de nuevo Eriden la gente es libre la gente es libre la libertad está constitucionalmente avalada incluye la identidad y parte de la identidad es la forma en la que vestimos está la libertad de expresión así que con mi boca yo puedo decir lo que yo entienda que debo decir o lo que sean mis pensamientos hasta qué punto una sociedad en aparente decadencia como parece la república dominicana podrías resistir conservar libertades de ese tipo hasta siempre o sea realmente la razón del video que tenemos ahora en este momento surge porque se le hizo una pregunta al presidente Abinader sobre toquilla que dio un rebotazo al ministro de educación correcto una canción que fue su catapulta al estrellato llamada la canción el desacato escolar es una canción muy obscena es una canción muy gráfica el videoclip es gráfico también se popularizó en el año 2020 cuando estábamos precisamente a principios de la pandemia entonces el presidente rebotó la pregunta hacia el ministro de educación Ángel Hernández el señor Hernández y él respondió que ella tenía toda la todo el derecho de poder hacer cantar decir lo que ella quisiera te voy a decir algo en el estado actual en el que están las redes sociales yo te puedo decir a ti que no hay forma en la que ese caballero hubiese respondido esa pregunta sin que fuese controversial a él lo iban a crucificar como quieran o sea es que es muy polarizante la forma en la que las minorías son altísimamente bullosas en redes sociales existen los moralistas y existen los los fans de Tokisha y te digo la verdad ambos tienen la razón y no soy un hombre relativista el problema es cuando las cosas se salen de perspectiva no es la primera vez que yo veo una figura polémica sobre todo cuando viene de la música y que se critica por su letra y su imagen la generación de nosotros dos por ejemplo se crió con Marilyn Manson y antes Boy George exactamente Boy George y el cantante de The Cure también que siempre se veía como una como una muchacha entonces ¿cuál es el tema? bueno dos cosas mi perspectiva personal individual Tokisha es producto de un hogar donde no hubo padre no hubo padre y en donde la madre buscando el sueño americano buscando el sueño que no le da la república dominicana migró a Estados Unidos y a Tokisha la dejaron con no sé una hermana de la mamá una tía tú sabes lo que significa eso en un barrio en la república dominicana suelto en banda exactamente y Tokisha obviamente que se formó con un código moral que no es el que tenemos tú y yo que nos criamos en un ambiente religioso en el caso mío en mi opinión no con un código moral no yo diría que con ausencia de este no porque tú no cambias la moral tú aunque la moral mía sea diferente a la tuya aunque Anaudis por ejemplo dice que él es amoral no no tener moral es un tipo de moral Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 36 1 no